Daniela Oliva Faro, también de tres añitos, ella porta una vestimenta de hadas, materiales de papel periódico, bolsa, plástico, calzón y con su familia. Otra vez que se ve son vestidos periódicos con bolsas y flores, su falta está hecho con salido y bolsa en el plástico. La varita que puedo dar está exterior y con su cartón con la estrella y el cobertor. Las alas, mi amor, si se pueden dar una vueltecita, ha usado alambre, bolsas plásticas y se ha quitado de varios colores. Muy bien, mañanita, muchas gracias por sus palmas para la siena. Muy bien, mi amor, ¿te das una vueltecita para respirarnos? Muy bien.